La alcaldía de Copacabana pidió al gobierno nacional fortalecer la presencia de la fuerza pública en el municipio. Hoy hay menos policías en comparación con los más de 70 mil habitantes. Copacabana tiene cerca de 84 mil 200 habitantes, pero cuenta con menos de 70 policías para atender las problemáticas que a diario se presentan en el municipio. Según la administración municipal, con el número de integrantes de la fuerza pública, es imposible que todos los casos se atiendan simultáneamente. Copacabana solamente tiene 68 policías que se tienen que dividir en cuatro turnos. Nosotros tenemos 70 kilómetros cuadrados. Muchas veces en un solo turno tenemos hasta dos o tres policías que son los que tienen la capacidad de reaccionar. En el último mes en el municipio se han realizado 40 capturas, han recuperado dos motos y han hecho un registro de más de 6 mil personas y vehículos. Pero aún falta cuerpo policial y han tenido que solucionar pidiendo ayuda del ejército y carabineros que apoyen la seguridad. Normalmente la explicación que nos dan es que tenemos una estación muy pequeña para albergar mayor cantidad de policías. Desde la administración aseguran haber visibilizado un lote para una posible construcción de una estación donde se confluyan bomberos y policías y puedan tener ojos en todos los sectores. ¡Suscríbete al canal!